Durante la jornada cumplida en la cancha de la urbanización Santa Clara, los concejales de Pereira entregaron el balance de la comisión accidental, encargado de dar seguimiento a la problemática que aqueja a esa comunidad. Entre los principales logros está el compromiso de la constructora con relación a resolver los problemas de humedades y la necesidad de mejorar las cubiertas. Esperamos que lo haga lo más pronto posible porque obviamente un anhelo cuando uno compra una vivienda es tener todas las condiciones dignas. En la sesión descentralizada también se solicitó que se verifique el estado de salud de cada uno de los habitantes de Santa Clara. Para mirar qué perjuicios ha traído la humedad que se ha generado por las lluvias y por la temporada invernal que tuvimos hace poco. La comunidad celebró los alcances de la visita por parte del consejo. El hecho no es pelear ni discutir sino solucionar y desde que las dos partes lo quieran hacer se va a lograr. La gente se fue muy contenta.